Pero, él siempre va a estar con nosotros, con su banda y con su nieta. Bueno, estamos llegando ya casi al final. No queríamos hacer un concierto demasiado largo. Bueno, nos hemos quedado un poco cortos, pero bueno. Bueno, vamos a repetir la marcha conmemoración. Creo que, como les dije antes, hay que escucharle la mano otra vez para sacarle el cubo y la caridad que atesora. Y espero que el próximo jueves alto sea la decisión de la Junta de Oriente. Que se pueda escuchar por las calles de Sevilla. Tenemos muchas ganas. Está por las calles de Sevilla. Muchas ganas. Así que vamos a repetir conmemoración. ¡Gracias! 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 Gracias.